Música Siempre me han gustado los animales, siempre quise colaborar No me enteré de esta opción y me pareció muy interesante Música Estuve 13 años conmigo, realmente esa era parte de nuestra familia, nuestra compañera Música Me lo enseñaron pasar el duelo y cuando se esté bien, dar la opción Lo que da miedo es a sufrir nuevamente Música Tener paciencia, no están acostumbrados a pasear, no están acostumbrados a ir con correa Seguramente para ellos sea todo nuevo, la circulación, un coche, más peatones, otros perros Cuando volváis del paseo no vamos a poder mezclarlos con los demás así en principio Porque olerán a nuevo, olerán a monte Y entonces puede producirse un rechazo Entonces la aclimatación vuelve a ser paulatina Hoy hemos seleccionado realmente a los más tranquilos, más pacíficos Los que son más sociables, de hecho puedes ver que pese al nerviosismo inicial ya empiezan a estar sosegados Tenemos perros de las razas que se clasifican como potencialmente peligrosas, no pueden pasear Y hay otros que por su falta de sociabilidad pues tampoco Esperamos que sea gratificante y que sea positiva la experiencia Y que con vuestra ayuda y la de los demás voluntarios Podamos iniciar una secuencia sucesiva de paseos de perros porque les hace falta Entonces os agradezco vuestra generosidad y el amor por los animales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!